Hola, continuamos con el estudio de la Biblia y llegamos al capítulo 21 del libro de números a través de este programa Reavivados por su Palabra. Este capítulo 21 nos presenta que ya el pueblo de Israel está enfrentando a algunos reyes que estaban ocupando la tierra prometida. Por lo menos se enfrentan a tres reyes y estos son derrotados. Lo interesante de todo esto es que en medio del relato vamos a encontrar un suceso que a mí me llama mucho la atención y es el suceso de la serpiente de bronce desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Es interesante que cuando leemos lo que ocurrió allí, el pueblo de Israel estaba enfrentando por lo menos tres cosas que a mí me llama la atención. Primero, menciona que ellos habían partido del Monte Or y en el Monte Or falleció Aarón, es decir, estaban saliendo de un luto. Segundo, el pueblo estaba camino del mar rojo. Eso significa que se estaban regresando y esto produce frustración porque no estás avanzando. Y tercero, encontramos que el pueblo estaba evadiendo la tierra de Edom, lo que significa que sus familiares los habían rechazado y esto también produce sentimientos muy negativos, el rechazo. Así que tenemos estos tres elementos que influyen en el estado de ánimo del pueblo de Israel y tristemente no actuaron de la mejor manera. Es decir, te puedes desanimar, pero ¿qué hacer con ese desánimo? Entonces ellos se rebelan contra Dios y contra Moisés y ocurre lo que nos dice el relato donde Dios permite, Dios envía serpientes ardientes y el pueblo comienza a morir. Y en medio de esa circunstancia, el pueblo se arrepiente, busca a Moisés, Moisés intercede por el pueblo y le da a Dios una orden. Hazte una serpiente de bronce y colócalo en un asta. Así que en el desierto, todo aquel que era mordido por una serpiente y era inoculado, entonces podía recibir sanidad si ejercía la fe y obedecía en lo que Dios había establecido. Una mirada de fe en el desierto entonces traía salvación y sanidad. En este tiempo, de una u otra manera, todos nosotros hemos sido afectados por el pecado. Hace muchos años también nuestros primeros padres fueron infectados, fueron inoculados por el veneno del pecado. Y hoy Jesucristo es el antídoto. Nos dice más adelante cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo, le dice que cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, así como Moisés levantó la serpiente, atraerá a todos a sí mismos. Por lo tanto, lo que ocurrió allí en el desierto era un símbolo de Jesucristo, de ese Jesucristo que tiene poder para limpiar nuestras vidas, de ese Jesucristo que tiene poder para sanarnos. Hoy te invito para que le digas a Jesús, Jesús, ven y limpia mi vida. Jesús, ven y transforma lo que tienes que transformar. Jesús, quiero creer. Te invito para que fijes tus ojos en Jesús y puedas hoy obtener la sanidad que Él puede dar a través de la cruz. Que Dios te bendiga. Te invito a seguir estudiando a través de Reavivados por su Palabra. Nos vemos el día de mañana. Reavivados por su Palabra.